Con las elecciones a la vuelta de la esquina, varias proposiciones piden el apoyo de usted, de la comunidad, pero antes, pero antes que nada, es importante saber por cuál votar y sobre todo, por qué. Pues le cuento que una de las proposiciones más relevantes es la proposición 39, que regula un pago justo de impuestos a las corporaciones multiestatales, es decir, a aquellas compañías que tienen negocios esparcidos por el país. La idea tiene enfurecidos a gigantes corporativos quienes buscan seguir pagando menos y ganando más, y obviamente, explotando al trabajador. Simpatizantes de la proposición 39 indican que sería beneficiario, ya que si pasa esta ley, el ingreso anual del Estado de California sería, escuche esto, de un billón de dólares anuales, es decir, de mil millones de dólares. Suma que sería muy bien recibida por todos los californianos, especialmente cuando el Estado está enfrentando una seria crisis económica.